Con la última charla, cuando acabe estábamos a hacer ya el palón para comer. Recordaros que no hay comida, que bueno, nos vemos aquí dos horas después. Y ya está. La charla en este caso es cómo mejorar la accesibilidad con TDD. El ponente es Juan Diego Martín Blas Ramos, cuyo interés por conocer cómo funcionan las cosas le llegó a estudiar diseño industrial en la UPV y a formarse de manera autodidacta en muchos otros ámbitos. Después de ocho años trabajando por cuenta propia, a principios de 2018 empezó a estudiar programación y descubrió un mundo que le permite disfrutar de su trabajo y aprender cada día algo nuevo. Actualmente trabaja vendiendo lechugas online en Mercadona Tech. Con TDD. Aquí me da todo el foco en la cara. Antes de nada, agradeceros a todas y todos vuestra asistencia a esta charla. Como ya me han presentado, me llamo Juan Diego y trabajo como Fronten en Mercadona Tech. La charla la he titulado Mejorar la accesibilidad con TDD. Hay dos conceptos clave. La accesibilidad web, un repaso rápido, básicamente es hacer que todas nuestras páginas web sean accesibles por todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Aquí me gustaría saber, ¿cuántos de vosotros trabajáis desarrollando páginas web? ¿Y cuántos tenéis en mente la mejora o el cariño por la accesibilidad en vuestro día a día? Es ahí un poquito de menos. Al final es un ámbito muy olvidado dentro del sector. Yo no lo he aprendido en ningún lado, sino simplemente he tenido que ser autodidacta en este mundo para aprender y aportar mi granito de arena a algo que está muy olvidado. El segundo concepto es TDD. También, quien no esté familiarizado mucho con el concepto, básicamente es un flujo de trabajo en el que diseñamos o hacemos primero el test, luego hacemos el código para poner ese test en verde, hacemos una serie de mejoras y repetimos este proceso hasta conseguir la funcionalidad que queremos. ¿Por qué he mezclado estos dos conceptos? Pues, por un lado, para crear un poco de hype, ¿no? Porque al final la accesibilidad es algo que no suele llamar tanto la atención y por eso, pues muchos estaréis aquí por el tema del TDD y también porque es como trabajamos en Mercadona Tech, o sea, no os estoy engañando, ¿vale? O sea, utilizamos TDD y al final me parecía interesante compartir cómo nosotros hemos conseguido combinar nuestro flujo de trabajo con TDD con el cuidado por la accesibilidad, ¿vale? Vale, para empezar, quería contaros un poco cómo empezó a interesarme la accesibilidad, ¿vale? Yo empecé a trabajar en Mercadona hace unos dos años y medio, ¿vale? Cuando entré, vi lo que más se ve de Mercadona Tech, que es la tienda online. No era un producto, una web, bueno, que había utilizado y para mí funcionaba genial. Cuando entré, hubieron compañeros que me dijeron que existía otra tienda online, que es esta. Esta sigue, es una tienda online que se sigue utilizando. En Mercadona. Pero no solo eso, también me dijeron que habían clientes, la mayoría de ellos invidentes, que preferían esta página web por algo que es, que se llama accesibilidad, ¿vale? Entonces ahí es cuando mi cabeza explotó un poco, ¿no? Y es cómo puede ser que algo, un producto nuevo, más moderno, al cual le hemos dedicado mucho tiempo y dinero, mucho esfuerzo en mejorar esto, resulta que es peor en términos de accesibilidad. O sea, entonces empecé a formarme y durante estos dos años y medio he aprendido mucho y mi mayor aprendizaje lo resumo en una frase. Y es que para mí, después de todo este aprendizaje, la accesibilidad es fácil. Solo hay que conocer cómo funciona, ¿vale? ¿Cómo conocemos cómo funciona la accesibilidad? Pues ahí entran dos conceptos clave. Por un lado, es importante conocer al usuario, el que tenemos a la izquierda. Saber cómo son nuestros usuarios, qué herramientas utilizan, cómo las utilizan y qué problemas tienen al utilizar nuestras páginas web. ¿Vale? Y luego, por otro lado, estamos nosotros como desarrolladores. Aunque también lo podemos ampliar a product managers y diseñadores, porque ellos también deberían tener en mente la accesibilidad en procesos previos al desarrollo. Pero nosotros como desarrolladores tenemos que tener el conocimiento de las herramientas técnicas a nuestra disposición para solucionar los problemas de nuestros usuarios. Sobre todo si tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, tenemos que enlazar estos dos conceptos. No nos vale conocer mucho al usuario y sus problemas, pero si no tenemos las herramientas técnicas, no sabremos solucionar. ¿Vale? Entonces, es importante combinarlas dos. Y hablando de usuarios, vamos a ver distintos, qué tipos de usuarios tenemos. Hay infinidad de usuarios en nuestras webs, pero en la charla me voy a centrar en tres. Tenemos aquí el usuario tradicional. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, que utilizamos la vista y utilizamos la mano y el ratón para interactuar con las páginas web. Aquí todos sabemos cómo funciona un ratón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vale. Luego tenemos otro usuario. Son usuarios que utilizan el teclado de manera exclusiva para interactuar con la página web. Todos sabemos también cómo funciona un teclado, ¿no? El tab nos permite ir a los elementos accionables. El intro, el espacio nos permiten, pues, accionar esas funciones. Está ahí todo bien. Luego, el tercer usuario es el usuario invidente. Aquí todos conocemos también cómo funciona un lector de pantalla, ¿verdad? Y ahí es, o sea, se ve cómo si no conocemos las herramientas de nuestros usuarios, si no sabemos cómo funcionan, es muy difícil que empaticemos con ellos y sepamos los problemas que tienen. Por lo que algo básico para nosotros y para empatizar con esos usuarios es utilizar sus herramientas en nuestro día a día. Utilizar nuestra página web solo con el teclado, utilizar nuestra página web con el lector de pantallas y ver qué es lo que sienten esas personas cuando interactúan con nuestra página web. Y yo lo hice con la tienda online y la verdad que había muchas cosas muy mejorables. Y es eso, cuando pregunto lo de quién sabe usar un lector de pantallas, la mayoría de nosotros hacemos esto. Yo hace dos años y medio hacía esto, no sabía cómo es. Y esto es la introducción. Ahora, tal y como he enfocado la charla, son casos prácticos. Casos que he sacado de mi día a día para, bueno, que nos van a servir para repasar distintos conceptos de la accesibilidad. Son cuatro casos prácticos y cuatro conceptos de accesibilidad que me gustaría tener en cuenta. La accesibilidad es muy amplia y en una charla de media hora no vamos a ver ni una décima parte, pero sí que os ayudará a abrir un poco la puerta de la accesibilidad. Antes de nada, mencionar Testing Library. Testing Library es clave en nuestro desarrollo diario porque es una herramienta que nos permite hacer test accesibles. Esta librería se diseñó teniendo mucho en cuenta la accesibilidad y es por eso que nos permite hacer estos test accesibles. Luego veremos ejemplos. Y por otro lado, también se diseñó teniendo muy en cuenta al usuario. Entonces, nos permite hacer test enfocados al usuario. Un poco todo se relaciona. Antes hablaba del usuario, la importancia que tiene el usuario y de conocer cómo funciona. Pues aquí en los test también. Hagamos los test desde el punto de vista del usuario. ¿En qué se traduce? En que podemos utilizar, pues podemos interactuar con nuestras webs de esta forma. El primer ejemplo es obtenemos, interactuamos con un elemento a través del texto visual. Entonces, el usuario que ve es como lo obtenemos. Luego, el segundo es un ejemplo de cómo obtendría o cómo interactuaría con un elemento un usuario de lector de pantalla a través de su rol y de su nombre accesible. Estos son dos conceptos que veremos más adelante. Y luego también nos permite interactuar con esos elementos haciendo clic o utilizando el teclado. La mayoría de veces nos quedamos solo en testear con el clic del ratón y no simulando el teclado. Antes, ¿qué hacíamos? Hacíamos cosas así. Obteníamos los elementos a través de su clase CSS o a través de atributos HTML. Esto nos da igual. Si estamos hablando de hacer test enfocados al usuario, esto no lo ve el usuario, lo ve la máquina. Entonces, es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Centrémonos en el usuario. ¿Cómo lo ve el usuario? Pues el que ve, ve el texto y el que utiliza un lector de pantallas, lo identifica a través de su rol y de su nombre semántico. Vale, y eso es todo. Vamos a empezar por el primer caso práctico. El primer caso práctico es añadir un producto al carro. Aquí pondré de referencia para que veáis hacia qué usuario nos estamos refiriendo. En este caso, al usuario tradicional, el que ve y utiliza el dato. Entonces, vamos a hacer el flujo de usuario. ¿Cómo lo haría? Pues el usuario, para añadir este producto al carro, identificaría el botón de añadir al carro, haría clic y esto cambia a un segundo estado en el que vería una unidad. Vale, estamos poniéndonos en el punto de vista del usuario y estamos haciendo ese flujo. Pues hagamos el test. El test, por repasarlo rápidamente, vemos que primero renderizamos la aplicación o nuestro componente. Obtenemos el elemento, como hemos dicho antes, a través de su texto, al añadir al carro, hacemos clic con el ratón sobre ese elemento y nuestro aspecto es que vemos que aparece el texto una unidad, que hemos añadido una unidad de ese producto al carro. Vale, pues bueno, ahora vamos a programar. Pues el código que nos permite hacer que ese test pase es este. En vez de, estamos utilizando un div con un onclick. Esto es sintaxis de React, pero bueno, podéis hacer el símil. ¿Cuántos de vosotros habéis puesto un onclick a un div? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Vale? ¿Sabéis qué pasa cuando hacemos esto? Que una lechuga del Mercadona se pocha. ¿Vale? ¿Por qué se pocha? Porque tanto el usuario de lector de pantallas como el usuario de teclado no pueden darle a añadir al carro porque no es accesible. ¿Vale? Entonces, por eso, por eso debemos dejar de añadir onclicks en los botones. Salvo casos muy puntuales y en esos casos tendríais que haberlo testeado con el teclado y con el lector de pantallas. En el div, perdón. Sí. Hagamos un ejercicio de empatía. Mirad, aquí esto es una muestra visual de cómo se comporta esta tarjeta de producto, ¿no? Para un usuario que utiliza el ratón. Veis el estilo hover, veis el botón con el borde y también tiene su estilo hover. Ver, el cursor cambia de un puntero a una mano. Todo esto al usuario que ve le está dando pistas de que estos elementos son accionables. Ahora imaginémonos que eso en vez de funcionar así, funciona así. ¿Cómo os sentiríais? La experiencia de usuario es un poco peor, ¿no? No tiene, el cursor no cambia, no hay señales de que ese botón es un botón, de que se puede accionar. Entonces, cuando hacía este ejercicio me venía a la mente la frase de no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Pues en accesibilidad es al revés. No solo tiene que parecerlo para el usuario que ve, sino que también tiene que serlo. ¿Vale? Si parece un botón, tiene que ser un botón. Si parece un link, tiene que ser un link. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, vamos a hacer un pequeño refactor, vamos a modificar, pero vamos a modificar nuestro test. En este caso vamos a hacer el test accesible porque el de antes no lo era. Igual que el de antes, pero cambiamos dos cosas. Antes hacíamos clic sobre el botón, ahora estamos accionando o simulando que el usuario le da al espacio dentro de ese botón. Y el botón lo estamos obteniendo a través de su rol y de su nombre accesible, añadir al carro. Este test ya nos fuerza a hacer nuestro código semántico y accesible. Ya está, añadir un botón. Es un ejercicio súper chorra y es como llevado al extremo, pero es muy visual de cosas básicas que aún en muchos sitios nos hacen bien. Esto es lo que ve el usuario, bueno, lo que ve, perdonad, lo que escucha un usuario de lector de pantalla. Si no ponemos el botón, escucha añadir al carro. Mientras que si lo ponemos bien, escucha añadir al carro botón. Le estamos dando pistas de que ese elemento sobre el que está es accionable y va a ejecutar una función. En este caso, lo que dice el botón, añadir al carro. Y aquí entramos en el primer concepto de accesibilidad, que son los roles. Los roles nos ofrecen semántica al contenido y nos permiten vincular un elemento con el comportamiento esperado. Lo que decía antes, pues si te utilizo un botón, quiero que se comporte con mi botón y tiene el rol asociado de backup. La etiqueta A tiene el rol asociado de link. Los inputs tienen distintos roles asociados. Hay algunos roles que tenemos que definir de manera explícita en nuestro código. Pero en la mayoría de casos, solo utilizando HTML semántico, ya estamos aportando mucha accesibilidad a nuestras páginas web. También tenemos los típicos elementos de header, footer, main, nav. Cuando yo empecé a estudiar HTML, me decían mucho de la importancia de utilizar HTML semántico. Pero en realidad no veía las mejoras que el usuario tenía con esto, hasta que empecé a utilizar un lector de pantallas. Y entonces vi que el usuario del lector de pantallas, gracias al HTML semántico, es capaz de interactuar con los elementos de nuestra web de una forma mucho más clara, mucho más rápida. Podéis ver aquí, esto es un ejemplo del lector de pantallas de Mac. Les listan todos los encabezamientos que tenemos definidos con las etiquetas de H1, H2, H3. Pueden ver todos los controles de formulario, botones e inputs en un solo listado. ¿Ves? Los puntos de referencia, los que hablábamos, el main, el header, el footer, todos salen aquí. Entonces, si quieren ir a un punto de nuestra aplicación que está abajo del todo, no hace falta que recorran toda la aplicación. Sino que tienen herramientas, si nuestro código es accesible, tienen herramientas para acceder de manera directa a cualquier parte de nuestra aplicación. ¿Vale? Por eso los roles son importantes, hay que conocerlos y hay que ver para qué sirve cada uno. ¿Vale? El segundo caso es muy parecido al anterior. Pero en vez de tener un producto, ya tenemos dos. Y dirás, tú, ¿dónde está la complicación? Vamos a ello. Aquí, ¿qué pasa? Que el usuario quiere añadir una lechuga, no quiere añadir el aguacate. Entonces, identifica el botón añadir al carro por su contexto visual, pulsa en él y lo mismo que antes. Tenemos una unidad de lechuga en el carrito. Y es lo que comprobamos. Bueno, ese es mío. Pero bueno, ya se cansará. Vale, hagamos el test. Aquí, para que este test pase teniendo dos celdas de producto, como ya hay dos botones que tienen el mismo texto, tenemos que modificar nuestro test. Entonces, cambiamos el get by role y obtenemos todos los que tienen el role button con el nombre accesible añadir al carro. Y me quedo con el primero, porque sé que visualmente la lechuga está el primero. ¿Vale? Si lo programamos, no tenemos que hacer nada respecto a lo que teníamos antes. Nuestro botón accesible ya funciona. Pero, ¿qué pasa? Si nos ponemos en el punto de vista de un usuario invidente, no tiene el contexto visual de todo lo demás. Se centran en un solo elemento. Entonces, él ve, él escucha añadir al carro y añadir al carro. No está tan claro cuál de los dos botones va a añadir al carro la lechuga. ¿Qué podemos hacer para mejorarle la experiencia? Añadir contexto a los botones si los botones tienen nombres repetidos. Cuando añadimos contexto, el usuario ya sabe qué botón acceder, qué botón utiliza. Entonces, refactorizamos nuestro test y hacemos un test accesible. ¿Qué hemos cambiado? Hemos cambiado esto. Es prácticamente igual que antes, pero aquí el nombre accesible es añadir al carro lechuga y cever. ¿Vale? Porque así es como queremos que lo vea, que acceda el usuario invidente. ¿Vale? ¿Cómo programamos esto? Utilizando las etiquetas, la etiqueta area label. Esta etiqueta nos permite sobreescribir el nombre semántico. Visualmente va a seguir saliendo añadir al carro. Pero para el usuario del lector de pantalla va a escuchar añadir al carro lechuga y cever. Y la experiencia del usuario va a ser mucho mejor. Para ellos. ¿Vale? Esta es la diferencia. Lo que escucharía. Pasamos de añadir al carro botón a añadir al carro lechuga y cever. Sé que estoy añadiendo ese producto. Porque si no, puede ser un poco más confuso. Y aquí es donde entra el segundo concepto, que son los nombres accesibles. Es texto que es capaz de interpretar y narrar un lector de pantallas. ¿Vale? Hay distintas formas de definirlo. Un botón es simplemente con su contenido. Ya el contenido del botón es el nombre accesible de ese elemento. Luego también, pues, una etiqueta imagen, su nombre accesible es lo que tenga la propiedad alt. Otros es a través de elementos asociados. Un input y un label. Los asociamos y entonces cuando llegamos al input, el nombre accesible es lo que esté en el label. Y luego también, como el ejemplo de antes, con la etiqueta area label o sus variantes, area labeled by o area described by. O sea, son distintos. ¿Vale? No quiero profundizar porque hay como muchas particularidades, pero bueno, que sirvan como referencia. ¿Vale? Esto nos ayuda a sobreescribir el nombre accesible que es muy útil para usuarios de lector de pantalla. Eso por el caso 2. El caso práctico 3. Abrir un modal. ¿Vale? Aquí tenemos otro escenario. Yo tengo ya mi compra hecha. Es solo una lechuga. Entonces, el usuario que ve identifica el botón tramitar pedido porque ya quiere tramitar el pedido. Hace clic y ve este modal. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ve el modal y listo. Si hacemos el test, pues bueno, básicamente estructura parecida a la de antes y los specs simplemente comprobar que los textos aparecen. El título, la descripción y el botón. Pues con esto nos vale. Si programamos esto, podemos hacer un modal tal que así. Con un div, un h1, un p, un botón. Y dices, joder, estamos utilizando HTML accesible, ¿no? Hemos utilizado hasta un h1 ahí en el modal, un botón, una p. Vale, guay. Repliquemos el flujo con un usuario de teclado o de lector de pantalla. Él interactuaría con el botón de tramitar pedido. Cuando sale el modal, no necesita verlo, necesita escucharlo. ¿Vale? Justo hace poco recibimos una llamada de una clienta en la que literalmente nos decía, sí, sí, yo no dudo de que se vea, pero escucharse no se escucha. Ese es el problema. Hay que ponerse en su papel y escuchar cómo se escuchan nuestras páginas web. Todos sabemos cómo se ven, pero cómo se escuchan. Y ahí es donde tenemos que trabajar más. Entonces, vale, refactoricemos el test. Hagamos un test accesible para este escenario. Pues para empezar, obtenemos el modal a través de su rol accesible, que es el de dialog. Y le asociamos un nombre accesible, que es el de pedido mínimo, el que corresponde con el título. Por otro lado, comprobamos que este dialog tiene una descripción accesible, que es la descripción que veíamos en el modal. ¿Vale? Y por último, y esto es muy importante, comprobamos que el botón está y que tiene el foco. ¿Vale? Esto es clave ¿para qué? Para que el usuario lo escuche. Si no movemos el foco, el usuario no lo va a escuchar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos que este test pase? Pues en el div le añadimos el rol adecuado, añadimos la etiqueta labeled by y described by asociadas. Tenía un puntero, pero bueno, lo veréis. Ahí. Asociadas, ¿ves? Este labeled by hace referencia a este texto, y este described by hace referencia a esta descripción. Y el botón entendido, trasladaremos el foco al botón entendido con Javascript. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué mejoras tiene el usuario del lector de pantalla? Pues que pasaría de escuchar, tramitar pedido botón, escuchar, o sea, una vez le dé a ese botón, escucharía esto. Escucharía pedido mínimo, cuadro de diálogo. Le está diciendo que estás en un modal y que el título de ese modal es pedido mínimo. Le dice la cantidad de ítems que hay, en este caso tres. Le dice en el botón en el que está, entendido botón, y aparte le lee toda la descripción. O sea, solo con hacer lo que hemos hecho, le estamos dando mucho más contexto al usuario del lector de pantalla. Y aquí, claro, un modal no debe hacer solo esto. Hay más cosas. Entre otras cosas está que si el modal es bloqueante, el tab no debe salir de ese modal. Si le damos al tab, el foco permanece dentro del modal. Porque si no, visualmente está ahí, pero yo puedo hacer otras cosas. Y eso no queremos que pase. Y si el modal se cierra, el foco debe volver al botón que lo ha abierto, o si ese botón no está, a otro que siga un flujo coherente. Todos estos comportamientos, claro, diréis, ostras, ¿y yo cómo sé cómo debe comportarse cada elemento de mi página web? Pues para eso tenemos un recurso muy importante de la W3C que nos indica cómo deben comportarse cada uno de los elementos típicos que compone nuestra web. Y de cada uno de ellos, aquí si os fijáis hay uno de dialogues. Si entramos a cada uno de ellos, nos da ejemplos de código. Podríamos hacer copiar y pegar. O sea, es fácil. Nos dice cómo debe ser la interacción a nivel de teclado. Y nos dice todos los roles, estados y propiedades que debemos asociar a esos elementos para hacerlo accesible. O sea, los recursos los tenemos ahí. Simplemente hay que tener un poco de cuidado por la accesibilidad y hacer nuestras webs bien y accesibles para todas las personas. Y por último, un último caso práctico en el que pasaremos más rápido que en los anteriores. Aquí es un selector de idioma. Así, sencillo. Un selector de idioma con esta estética. Esto, si lo programamos, es súper fácil, súper barato. Y muy accesible con estos elementos. Con el label lo asociamos al select y a cada uno le ponemos unas opciones. Y ahí tenemos un elemento, un drop down de selección de opciones, súper accesible. Y ya ves, esto cualquiera lo sabe hacer. ¿Qué pasa? Que luego desde diseño se nos dice, uf, es que este diseño no me gusta. No queda bien en la página web. Entonces queremos hacer uno más chulo. ¿Qué pasa? Que si queremos hacer algo más chulo a nivel visual, no nos olvidemos de los otros usuarios. Porque por hacerlo bien para unos usuarios, estamos empeorando el flujo a los otros usuarios. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues en el recurso del que he hablado antes, de los comportamientos, nos salen listados todos los comportamientos, cómo debe comportarse un selector de este estilo. ¿Vale? A nivel de teclado, con el espacio y con el intro, nos permite abrir los elementos. Con las flechas, nos permite interactuar con él. Esto es un vídeo utilizando solo el teclado. ¿Vale? Solo espacio, las flechas, el intro y el escape. Todo esto nos permite hacer esto con un elemento, con este selector de idiomas. Y a nivel de lector de pantallas, pues para que sea accesible, tenemos que hacer que se comporte así. Cuando accedes a ese elemento, te dice el elemento seleccionado. Te lee el label asociado. Te dice que contiene un menú desplegable, que está contraído y que es un botón. ¿Vale? Cuando lo abrimos, va hacia el primer elemento, hacia el elemento seleccionado. Y nos dice el contexto. Nos dice que es un ítem de menú y que hay cuatro opciones a elegir. Si navegamos a través de las opciones, nos dice y nos marca cuál es el que está actualmente seleccionado. Y si seleccionamos otro, nos lee un poco lo mismo que arriba, pero con la nueva opción seleccionada. ¿Vale? Si queremos reinventar la rueda, hagámoslo bien, porque estamos reinventando la rueda, pero está muy pinchada las ruedas que hacemos. ¿Vale? ¿Qué nos permite hacer nuestro componente estéticamente agradable, pero también accesible? Las etiquetas área. ¿Vale? El concepto área también engloba lo que hemos visto antes de los roles y la etiqueta área label, pero como tienen entidad propia, me parecía interesante verlas por separado. Las etiquetas área, para simular el comportamiento de antes, tendríamos que utilizar todas estas etiquetas. ¿Vale? La etiqueta área label, la etiqueta área hash popup, área expander, área selector, rol menu, rol menu item. Todo esto lo tenemos que hacer. ¿Vale? Esto nos pasa por querer hacer las cosas más complejas. ¿Por qué? Al final, HTML de por sí es semántico, es accesible. Hacemos páginas web poco accesibles porque no conocemos cómo funcionan y porque queremos reinventarlo todo. ¿Vale? Y si queremos reinventarlo, vayamos primero a conocer cómo funcionan los fundamentos. ¿Vale? Y aquí, relacionado con las etiquetas área, dicen, hay una norma. Este es un banner que te sale al principio antes de darte más información sobre ello. Y es, no área is better than bad area. ¿Por qué? Porque siempre es mejor utilizar HTML semántico y no necesitas introducir ninguna etiqueta área. Y muchas veces no se comprende bien el funcionamiento de estas etiquetas y se cometen errores que están, en vez de mejorar la experiencia, la están empeorando. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, con la etiqueta área label se suele poner mucho texto que no significa nada, como el caso de arriba, o texto en un idioma diferente al de la página web. Esto es muy común. O también no entender bien los roles que hay. Hay un rol que se llama banner. Este rol banner va asociado a la etiqueta HTML header, no a un banner publicitario. ¿Vale? Estos son errores que cometemos muy a menudo. Estos ejemplos de errores los hemos cometido nosotros en Mercadona Tech. ¿Vale? O sea, nosotros aún tenemos mucho que mejorar, pero sí que un avance muy importante es que hemos integrado el cuidado por la accesibilidad en sus conceptos básicos en nuestro flujo de trabajo. ¿Vale? Y eso es la clave. Por acabar, conclusiones. Ir al HTML semántico y a las funcionalidades nativas para hacer páginas web accesibles. Con esto es suficiente. Si queremos algo más, debemos preocuparnos por hacerlo bien. ¿Te lo pongo? Luego pasaremos la diapositiva. Segunda conclusión. Conocer y usar el teclado y el lector de pantalla, porque así es como conoceremos a nuestros usuarios, veremos sus problemas, empatizaremos con ellos. Si no utilizamos esto, va a ser muy difícil empatizar. Y por último, hacer test accesibles y enfocados al usuario es lo que a nosotros nos permite hacer cada desarrollo que hacemos de una manera un poquito más accesible. No considero que estemos muy bien o súper bien en términos de accesibilidad, pero al menos lo hemos integrado en nuestro día a día y eso es el primer paso para que en un futuro nuestros productos, nuestras páginas web sean accesibles. Y básicamente eso es todo. Os dejo también, por eso compartiré la diapositiva, enlaces que he utilizado para preparar la charla. y nada, gracias. Os dejo redes sociales. Por ahí. Os dejo las redes sociales. No comparto nada interesante, o sea que no hace falta que me sigáis, pero si queréis hablar de accesibilidad, escribidme y ahí podemos hablar. Y ya si tenéis cualquier pregunta pues estaré encantado de soltar y responder. Nada, gracias por la charla porque está muy guay. Tengo dos preguntas. La primera es los textos unitarios mueran un montón, así que yo trabajo con un testimonio de verdad y te ayudo muchísimo, pero si tenéis algún flujo de trabajo para testear todo el resto, la accesibilidad, ese orden de tabs, esas cosas más complejas. Y la otra es con las etiquetas área cubres mucho, pues también tienes que programar cierto comportamiento. Por ejemplo, con ese selector que has hecho tú, custom y demás, tienes que programar que con las teclas de arriba y abajo navegas. Si utilizáis alguna librería así morona o lo hacéis todo ad hoc vuestro propio. Vale. Respecto a la primera, no tenemos ninguna, no estamos actualmente utilizando ninguna otra herramienta para hacer otros test de accesibilidad. Hay otras herramientas, Axe es la más conocida, que sí que te permite testear, o sea, de hecho hay una extensión para Chrome que te saca como los errores más graves en términos de accesibilidad. Entonces eso es muy útil para empezar. No te saca todos los errores de accesibilidad que tienes, pero sí que es algo por donde empezar. Nosotros, otras, sí que tenemos un linter que nos avisa, de algunos problemas de accesibilidad. Creo que si pones ese un clic en un div, pues te avisa de que eso no es accesible. O la combinación de ciertas etiquetas área para decirte, vale, esto no es un buen camino por aquí. Pero sí, hay otras herramientas. Aquí justo en los recursos comparto la charla de Adrián Bolívar, que trabaja en un grupo, trabaja en GitHub, en un equipo dedicado a la accesibilidad y habla de testear accesibilidad web. Es otro testeo, por eso no quería hablar de esas cosas, porque él habla aquí de una manera más extensa y más detallada. Y si queréis, ¿quieres hablar más sobre eso? Sí, nosotros no hemos llegado a ese punto de testeo y para cosas como el tab, lo que hacemos es testearlo nosotros manualmente con cada nueva funcionalidad. Y la segunda pregunta era... Ah, vale. Apelo. Lo hacemos nosotros. Sí que nos ayudamos a... Tenemos muchos modales repartidos por la página web. No hacemos la misma programación en todos. Utilizamos Storybook para diseñar nuestros componentes. Bueno, también lo podéis hacer en proyectos, no hace falta que sea un repo aparte. Pero bueno, vosotros diseñáis vuestro componente accesible, un modal accesible que tiene todas las funcionalidades de el foco entra, el foco sale y todo eso. Y lo diseñáis una vez y lo utilizáis todas las veces que necesitáis. Yo quería preguntarte si este tema de la accesibilidad lo tendremos que hacer en todas las webs, independientemente del sector. ¿O hay algunos sectores que sí que tenemos que hacer más accesibilidad? Para mí, en todos. O sea, es que es al final de hacemos las cosas bien o hacemos las cosas poco accesibles. Pero también depende un poco del usuario, ¿no? A ver, yo pongo mi caso, ¿vale? Yo trabajo en una clínica de fertilidad, ¿vale? Me dedico a cosas de la web allí y claro, nuestro principal cliente no es una persona invidente, obviamente. Obviamente. Ya, pero a ver, no es lo mismo en Mercadona, que compramos todos comida, obviamente, pero a lo mejor para una clínica o algo así. O sea, a nivel... Puedo entender la pregunta porque a mí quizás en mis inicios también me surgía esa duda, ¿no? Yo ahora mismo en Mercadona Tech estoy desarrollando una herramienta interna y sé que lo utilizan cuatro personas y quiénes son. Pero aún así hago las cosas accesibles porque es mi estándar de calidad. Considero que las cosas hay que hacerlas bien. Para páginas web de servicios básicos, de servicios esenciales, no solo se deberían hacer las cosas bien, sino que se deberían perseguir y si lo hacen mal, denunciarlos. Para eso, hay entidades como la ONCE que se dedica a hacer este tipo de auditorías de accesibilidad y denunciarlas. En Estados Unidos hay un montón de casos de denuncias a empresas por tener webs no accesibles. ¿Vale? Por eso, al final esto es un deber para nosotros como desarrolladores hacer las cosas bien, no hacer las cosas accesibles. Para mí es hacer las cosas bien o no accesibles. Juan Diego, una preguntita. Tú, el tema de la accesibilidad web en Mercadona es, ¿llegaste al despacho y pegaste un puñetazo encima de la mesa y dijiste esto hay que hacerlo o los clientes os pedían como esa señora que os llamó para pedir el tema de la audición? O sea, ¿ha habido mucha gente que os ha pedido eso o ha sido una iniciativa interna de Mercadona? Son como dos preguntas en una. Por un lado, yo tuve la suerte de estar en el equipo que estoy y yo empecé a interesarme por la accesibilidad por lo que os he comentado y al final el equipo que somos tenemos siempre ganas de mejorar lo que hacemos. Si vemos que hay algo que estamos haciendo mal y lo queremos mejorar entre todos hubo como muy buena predisposición a seguir profundizando en el tema y al final es algo que hemos integrado todos en nuestro día a día con su más y su menos porque hay gente que puede conocer mejor cómo funciona una cosa o un tema concreto o cómo hacer mejor este componente. Eso por un lado entonces el equipo ayuda de que no sean reticentes a integrar la accesibilidad en el trabajo diario. Y luego en cuanto a los usuarios al final es un poco la pregunta como la del compañero es que da igual si llama una persona o 100 personas deberíamos hacerlo bien sí o sí hemos recibido alguna llamada de personas invidentes quejándose porque decían la web anterior es que era mejor yo estaba acostumbrada a la anterior ahora me voy a cambiar la nueva y con esta no me aclaro pero es que esto es como el símil de si tú haces un edificio de cuatro plantas no pones un ascensor el de arriba del todo el de la cuarta planta dirá ¿para qué voy a poner un ascensor si aquí no viene nadie en silla de ruedas? ¿no? entonces ya de primeras hay muchas páginas web que están dificultando tanto la entrada a personas con algún tipo de discapacidad que no vas a tener esa información de cuántos usuarios con algún tipo de discapacidad están utilizando tu página web ¿no? entonces finales para mí hay que hacerlo sí o sí hay que hacerlo bien y también enlazando con la pregunta del compañero es que y con lo que he hablado no hacerlo o sea hacerlo accesible no implica mayor trabajo solo hay que conocer cómo funciona y saber que muchas veces lo más sencillo es lo más accesible yo tengo perdón me he cogido el micro antes con el ascenso de las nuevas tecnologías de desarrollo web tipo el renderizado dinámico y todo esto ¿qué tal funciona respecto a lectores? ¿Renderizado dinámico? React, Vue todo lo que no serve es al rendering que es front-end rendering pues hasta ayer no me había dado cuenta de pequeños problemas que pueden que pueden surgir en general no veo diferencia ¿sabes? sí que ayer tuve un caso de hacer un elemento en el que puedes escribir te sale un selector pero que puedes escribir y ahí sí que tal y como tenemos en la mente el programar eso ¿no? que ocultamos del DOM y mostramos del DOM desmontando todos esos elementos sí que dificultaba que el lector de pantalla funcionara bien entonces la solución pasaba por no desmontarlo y montarlo de nuevo sino simplemente con CSS ocultarlo y mostrarlo ¿no? entonces es también conocer esas particularidades y a veces utilizar simplemente CSS para hacer algo y otras veces sí utilizar el potencial de las nuevas herramientas Yo tenía una pregunta sobre si soléis hacer testing de usuario a gente no vidente y qué tipo de herramienta usáis y con qué constancia soléis comprobar vuestros productos al final no solo es hacerlo es también ver cómo lo usa tu usuario al final Totalmente se hizo o sea yo llevo dos años y medio en Mercadona y se hizo un test de usuario con personas invidentes antes de que yo entrara no hemos vuelto a hacer estamos estamos justo hace unos meses empezamos otra vez a mover esto porque porque lo consideramos importante ¿vale? pero a veces sí o sea para que veáis yo soy completamente humilde las cosas que hacemos bien y considero que las hacemos bien y hay otras que las hacemos mal y las digo ¿no? ahí sí hacemos muchos test con usuarios cuando queremos añadir una mejora en la web lo hacemos con usuarios videntes pero no con usuarios invidentes es es un poco más complejo pero pero habría que hacerlo sí totalmente habría que hacerlo yo respecto al tema del 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 valor que aporta la accesibilidad para para cuando tienes pocos usuarios que que la van a aprovechar si que hay un punto que quería comentar que es que esto da buen karma y y y esto la de buen karma suena a a a a cosas que no se traduce a dinero pero no es así porque tú usas fuentes de poco contraste por ejemplo y las lees bien pero luego llega un día que te vas con el móvil a pleno sol y dejas de leerlas bien entonces él o o por ejemplo tú pones una web semántica y no solo la entiende bien el lector de ciegos también la entiende bien el Google y luego se les arriba los resultados de las búsquedas entonces aunque parezca que no en realidad esto esto de la accesibilidad sí que tiene un retorno económico que va mucho más allá de ese 0,1% de tus usuarios que 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 son ciegos y que y que lo van a poder aprovechar directamente no sé si habéis tenido alguna experiencia al respecto de mejorar la tasa de conversión al al mejorar la accesibilidad realmente o algo eso me gustaría que comentar si habéis medido algún impacto no hemos llegado a medirlo no hemos llegado a medirlo la verdad que nos gustaría pero al final lo que tú dices es lo que llevo diciendo de que mejora el karma y hay que hacerlo por responsabilidad social o sea no nos cuestionamos si en un edificio hay que añadir una rampa o hay que añadir un ascensor se hacen porque hay que hacerlo aunque ese ascensor solo lo utilice una persona en primer lugar muchas gracias por la charla interesante al 200% y quería preguntarte a nivel de compatibilidad porque tenemos dispositivos IOS dispositivos Android todos sabemos que hay hay veces que hay cosas que son compatibles y hay cosas que no a nivel de compatibilidad hay un estándar todo se ejecuta bien en cualquier dispositivo o tienes que hacer dos variantes no al final para hacer las cosas accesibles como dice la VL3C es la forma en la que más lectores de pantalla lo lo entienden de una forma correcta así que pues voiceover con Chrome funciona de una forma con Safari funciona de otra los lectores de pantalla de Windows también un mismo elemento te lo pueden narrar de forma diferente vale entonces sí que hay ciertas particularidades si la pregunta va más en pues es que si hay tantas particularidades tengo que testearla en todas o sea yo con que todos supiéramos abrir el lector de pantalla uno no hace falta todos con solo uno abrirlo de vez en cuando es que estoy siendo muy 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 laxo pero pero sí o sea tendríamos que 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 utilizar el teclado de manera exclusiva y el lector de pantalla mínimo una vez a la semana con cada desarrollo que hagamos deberíamos testearlo a nivel de teclado y a nivel de lector de pantalla con uno al menos en los test a la hora de seleccionar los elementos por ejemplo el botón de añadir al carro al menos en el ejemplo utilizabas el propio texto de añadir al carro ¿sois hacerlo así o usáis algo que esté más más desacoplado un test ID o algo así por si ese texto cambia no el data test ID al final es lo que comentaba eso lo ve la máquina no lo ve el usuario si no lo ve el usuario a nosotros no nos interesa nosotros queremos hacer un test tal y como lo ve el usuario si el usuario ve el texto cogemos el texto si el usuario ve el rol y el nombre accesible lo hacemos por eso nosotros al final en la mayoría de los casos el nombre accesible es el propio contenido entonces nosotros prácticamente no utilizamos el get by text utilizamos siempre por el rol y por su nombre accesible prácticamente siempre desde el final es algo más para ti que el usuario al final no lo ve pues por eso lo preguntaba sí pero es más el cambio de chip el cambio de mentalidad ponernos siempre en la piel del usuario también es como mucho más mucho más entendible sé que el idioma puede cambiar pero si o sea el texto puede cambiar pero a lo mejor si tú estás cambiando el texto en la web y tu test falla a lo mejor es bueno que el test falle porque está detectando un bug en tu aplicación tú en vez de añadir al carro has puesto una R más y tu test te va a decir que eso está mal entonces exacto te está ayudando y te está identificando bugs si lo hacemos a través de data test ID tú tienes un error en el texto y el test va a pasar entonces eso es importante también 200 lectores de pantalla ¿habéis tenido algún problema por ejemplo de compatibilidad con alguna etiqueta es decir que algo se vea bien se le escuche bien en uno y en otro no sinceramente solo he utilizado voiceover solo he utilizado uno entonces no sabría decirte yo es eso vengo a dar esta charla con los conocimientos que he adquirido en dos años y medio y probar o sea si utilizáis un lector de pantalla próximamente que me encantaría que que fuera así aunque solo una persona de aquí ya lo utilizara ya me iría contento a casa pero veréis también que implica una curva de aprendizaje interesante conocer un lector de pantallas yo hasta ahora me doy por satisfecho de utilizar el de el de Mac porque mi ordenador es Mac y un Windows me es más difícil entonces no sabría decirte pero pero bueno creo que no hay no hay problemas como muy graves entre incompatibilidades de uno a otro cerrado creo no es como CSS que igual entre navegadores era una batalla a principios de 2000 y tal entiendo que esto será algo más cerrado y más te lo puede narrar a lo mejor ligeramente diferente pero no sé si hasta el punto de hacerlo no accesible o sea de que en uno sea accesible y en otro no sea accesible pero ahí puedo estar metiéndome ahí en terreno pantanoso y que alguien me diga no pues esto esto caso concreto sí que es sí que hay mucha diferencia pero no sabría decirte creo que hay más preguntas así que no muchas gracias y vamos por cerrar aplausos 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 Gracias por ver el video.